¡Liebre soy! ¡Liebre soy! ¿Te pareces a la de... a la... a la de Frosty? Ah, sí. ¿Cómo se llama la... la quecha del frío? Elsa. ¿Y la otra? Ana. ¿Qué te pareces a Ana? Bueno, pues, oh, oh, hola. Ya estamos aquí en el Hotel María Isabel, aquí en Colima. Vamos a hacer la foto de Jessy. ¿Viste cómo van a hacer? ¿De qué hacía? Bueno. Están llegando aquí a Colima, ¿verdad? Eva. Y de aquí tienen tanto calor los carros que les ponen su llavecita, ¿verdad? Bueno. Con permiso, buenas tardes. Bueno, pues, aquí nos encontramos en el Hotel María Isabel, aquí en Colima. Y, bueno, estamos esperando que llegue la novia. Nos dieron acceso a poder entrar para hacer tomas del vestido, de los anillos, en lo que llega la novia del maquillaje. Entonces, ahorita vamos a adelantarle aquí. Y seguimos. Alec, bye. Ohhh. Ohhhh. Ohhhh. Ha, hoh, ohhh. Ha, hoh. Ohhhh. Ohhhh. Ha, hoh. Ohhhh. Estamos a 25 minutos de llegar a la misa y la nave ya está subiendo a la tundra. Bueno, vamos para allá. ¿Sale? Bye. ¡Sale! 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 Bueno, nos estamos aquí dando, agarrando de las medias. Lidia que trae una mochila, Sebastián que trae una mochila. Y luego vemos que trae su mochila y su chamarra y que no sé qué, que bueno, ya saben. Y bueno, pues ya nos vamos, se acabó la misa, muy emotiva, el padre con mucho carácter. Y bueno, pues ya vamos a la fiesta, al rancho. ¡Sale! 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 Bueno, pues estamos llegando aquí al ranchito que se llama, ¿cómo se llama aquí? ¡Ah! Estamos en La Mulata, gracias. Estamos llegando aquí al ranchito La Mulata, donde va a ser la boda de Israel y Jessica. Y bueno, pues está muy suave, está un poco retirado, muy bien pensado, no hay señal. Ahorita veníamos pasando por aquí y algo que me gustó mucho fue esta vista. Y algo que no me gustó eran unos papelitos verdes que ya quitaron. Entonces, aquí voy a hacer una foto. Yo creo que por aquí van a bajar los novios porque está con iluminación. Y ahorita vamos a preguntarle al wedding de aquí para ver cómo está organizado esto. ¡Sale! 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 Bueno, pues seguimos aquí en la fiesta. Es una fiesta que va a empezar temprano, pero a mí me gustó muchísimo una capilla que tienen aquí. Chequen y entonces vamos a subir para ver qué podemos hacer ahí con los novios. ¡Sale! 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 Bueno, pues estamos aquí en la capilla y hasta arriba Y bueno, tenemos una vista impresionante De lo que es El volcán de Fuego de Colima Y bueno, mi idea Es que vengan ahorita los novios Llegamos a una sesioncita Aquí antes de que sirvan la comida Entonces mi día es parar aquí a los novios Quizás iluminar el techo con un color rojo Cerrar la puerta Para que se ilumine ellos El fondo Y la foto hacerla de aquí abajo Para que se vean las escaleras Pero pues vamos a ver Si se prenden los novios Y quieren subir porque ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!